Tú no acabas de perder nada, pero yo sí, la poca confianza que te tenía. Mariana, pero, ¿qué haces aquí vestida así? No quiero escucharte, no quiero escucharte. Estoy harta y aparte, hasta te pediste matrimonio. Hola, amiguito, ¿te gustaría jugar un lindo juguito con esta hermosa señorita? O sea, claro, pero, ¿cuál es el juego con ella? Sí, estamos nosotros vendiendo besos. Ya, ¿y qué tengo que hacer? Estamos vendiendo besitos. Pero los besos son a quien activa ella. A la modelo, mira, mira, tenemos lo que es beso en la mano un dolerito, beso en la frente diez doleritos, beso en la mejilla veinte doleritos, en el cuello treinta doleritos y en el ombligo cuarenta doleritos. Ah, pero ¿no hay una promoción para ver si es que se le puede dar un beso en la boca? ¡Claro que tenemos una gran promoción! Pero cuesta un poquito más eso. No me importa que cueste, con tal que le dé un beso en la boca a la señorita, lo que sea. Listo, listo, listo. Entonces vamos a empezar. Pero te queremos antes de eso hacer una pregunta. ¿Cuál? Tal vez tienes novia, eres soltero, casado. No, o sea, yo, como me ves aquí solo siempre, si es que tuviese novia o pareja o relación y estuviera aquí conmigo, ¿no crees? No, no pasa nada por ese punto, no se preocupe. Muy bien, amigo, entonces soltero. Mira, el beso en la boquita cuestan cien doleritos. ¿Cien dólares? Pero, o sea, lo que pasa es que yo solamente tengo treinta, pero si me ayuda con alguna promoción y me deja darle un beso a la señorita en la boca, sería bueno. No puedo, amiguito. Mira, tenemos lo que es un beso en la mejilla y un beso en la frente por treinta doleritos o el beso en el cuello por treinta doleritos. ¿Cuál prefieres? Pero no es lo mismo, yo te quiero a la boca. No, 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 pero ¿cuál prefieres? Después vamos a hacer otro jueguito, ¿ya? Con los treinta doleritos, elige cualquiera de los tres. El cuello, elige el cuello. Ya, bueno, entonces empecemos con el cuello. Ya, treinta doleritos, amigo. Sí, sí, después, después. Treinta doleritos. Bien, tengo, aquí está. Muchas gracias, entonces venga y aquí está la modelito. ¡Qué arriesgado el amigo! ¡Qué lindo! Tengo aquí, Lucita, los treinta doleritos. Sí, 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 pero sigamos jugando. Claro, vamos a seguir jugando. Me siento, ¿no? Sí, sigue sentadito. Tengo aquí, Lucita, los treinta doleritos. Sí, 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 pero sigamos jugando. Claro, vamos a seguir jugando. Me siento, ¿no? Sí, sigue sentadito. Muy bien, amiguito. Con esto creo que nos vamos a despedir. ¿Por qué no me ayuda con lo que le digo? Lo que pasa es que yo quiero darle un besito a la señorita en la boca. Como que damos, por lo menos, vea, yo no tengo los cien, pero por lo menos hágame hacer alguna penitencia o algún juego. Yo no sé, yo soy arriesgado y yo cuando quiero algo, yo me decido por lo que sea. Si usted me ayuda, yo, lo que sea, lo que sea, yo soy capaz de hacer aquí lo que sea, pero por un besito de la chica en la boca. Yo, como le dije, le expliqué, yo quiero un beso de la señorita. Es que como tú sabes, nosotros estamos vendiendo besitos. O sea, pero solo por esta vez. Le prometo que yo hago lo que quiera a usted. Póngame una penitencia a la que usted quiera. ¿Qué te parece, Lucy? Sí, uno, solo uno, nada más. ¿Qué es? Nos caíste súper bien. Lo que quiera, Luis. Ok, vamos a hacerte hacer entonces un reto. ¿Te parece? Sí. ¿Listo? ¿Listo, amiguito? Entonces, ¿te parece si...? Mira, ahí hay una pileta. ¿Ya? ¿Te parece si tú te metes en la pileta? Y ahí te vamos a dar un besito de aquí de nuestra modelo, Lucy. ¿A la pileta? Pero, o sea, yo me meto a la pileta, pero no por un beso. Yo me metería por dos o tres besos, pero besos de esos extensos, de esos largos. O sea, yo, como le digo, yo no tengo miedo a nada. Pero si es que usted me deja que yo le dé unos dos o tres besos por meterme a la pileta, yo lo hago. Sin problema. ¿Qué te parece, Lucy? Sí, sí, ya. ¿Y de ahí conmigo? Tres besos en la boca. ¿Sí? ¿Largos? Ajá, amigo. Sí, amigo, sí. Vamos. Ya, vamos. Ya, vamos, listo. Ya, pero vengan, vengan. Ahí está la pileta. A esa me botan, ¿es cierto? Sí. Pero me dan los tres besos. Sí. Sí. Ya, en esa de ahí. Pero vengan para acá. Ay, el celular. Tenga, 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 señorita, el celular. Yo me voy a lanzar de acá, ¿no? Mira, mira, como. Pero lánzate, lánzate. Es que desgraciado. No, lánzate. Por otro beso. Lánzate. Bótate ahí. No, yo no me voy a la foto. Bótate. No, no me voy a la foto. No, no me voy a la foto. Ya, ya lo hice. Esos sí valen tres besos, como quedamos. Pues ahora sí, eres la creadora de los tres besos de mi estimada modelito. A ver, den el supermerbesito. Faltan los otros dos. Sí, amiguito. Antes de continuar con los dos besitos que faltan, vamos a decirte la pregunta llagadísima que todos queremos escuchar. ¿No te arrepientes de haberlo hecho? No, no me arrepiento de absolutamente nada. Y de haber gastado los 30 dólares. No, la plata se recupera. Es más, voy a trabajar más duro para ver si es que les devuelvo a encontrar otra vez y les puedo pagar los 100 dólares para otra vez encontrarme con ella y darle más besos si es que se puede. Entonces, ¿no te arrepientes? No, no me arrepiento de nada. Fue una gran inversión para mí. La mejor inversión que pude hacer en este día. Entonces, ¿no perdiste nada? No, ¿qué voy a perder? Yo no he perdido. Que tú no tienes ni novia ni nada. No, no he perdido absolutamente nada. Solténme un ratito, Lucy. Tú no acabas de perder nada, pero yo sí la poca confianza que te tenía. Mariana, ¿pero qué haces aquí vestida así? No quiero escucharte, no quiero escucharte. Estoy harta y aparte hasta me pediste matrimonio. No quiero que nunca en tu vida me vuelvas a buscar. Te odio y quédate con todo. Te odio. Descarado. No te vayas. No te vayas.